Hola que tal amigos, bien en esta oportunidad vamos a aprender a reparar nuestras memorias USB con formato RAW Bien, yo tengo una memoria USB dañada ahora mismo y la vamos a reparar para que ustedes puedan ver cuáles son los pasos Como pueden ver trato de acceder y lo primero que me sale es formate el disco en el oído AF para poder usarlo Como ya se habrán dado cuenta, si le damos formatear se vuelve a repetir el mismo bucle y no solucionamos nada Otro de los errores también que nos sale cuando nuestro sistema de USB está en formato RAW son los siguientes errores Windows no pudo completar el formato o inserte un disco extraíble F Si le sale uno de estos dos errores entonces están en el video correcto Como les comentaba, el formato RAW es un formato que Windows no puede leer, no puede interpretar Como lo podemos ver acá Los formatos que si lee son los siguientes, que están acá, el NTF, el FAT, el FAT32 y el XFAT Si tu memoria USB está en uno de estos cuatro formatos entonces si lo va a poder abrir Pero en este caso por X motivo, ya sea por virus o a veces cuando se dañan ciertas partes de nuestra memoria USB Se pone automáticamente en el formato RAW, como no doy cuenta si mi memoria está en el formato RAW Me voy a inicio, a equipo, clic derecho, administrar Y me voy a esta parte que dice administración del disco, hacemos clic Y como pueden ver en la parte inferior, nuestro USB dice 1.86 GB, formato RAW En cambio las otras particiones de mi disco duro están en un formato NTFS Es por eso que esto si lo interpreta y esto no lo puede abrir Entonces ya sabemos por qué nuestra memoria USB se daña o por qué no puede abrir Y para eso vamos a solucionarlo de la siguiente manera Voy a cerrar esto Vamos a inicio y abrimos nuestra pantalla CMD Apretamos CMD y Enter Y automáticamente nos aparece lo siguiente Lo que tenemos que hacer es escribir lo siguiente Dispart Y apretamos Enter Le damos en Sí Y nos salta esa ventana Y accedimos al Dispart Lo que vamos a hacer es lo siguiente Escribir List Dis Y apretamos Enter Luego de eso nos damos cuenta ahora que tenemos los dos discos Un de 465 GB que es mi disco duro Y el disco 1 que es mi memoria USB con 2 GB Lo que tenemos que hacer es seleccionar eso Para eso lo va a hacer de la siguiente manera Select Dis 1 Porque acá nos dice el disco 0 y disco 1 Y van a seleccionar el disco 1 Y apretamos Enter Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es escribir Clean Que es limpiar Para limpiar nuestra memoria como quieras Y apretamos Enter Esperamos un momento Y nos dice ahí Dispara limpiar el disco satisfactoriamente Entonces volvemos a seleccionar el disco Select Dis 1 Y otro es Enter Ahora nuevamente seleccionamos Y damos Escribimos lo siguiente Create Create Partitions Partition Así como lo estoy escribiendo Primary Y apretamos Enter Y nos dice Nos salta el siguiente mensaje This part ha creado satisfactoriamente la partición especificada Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es dar formato a nuestro USB Format Escribimos Fs Igual a Fad32 Y apretamos Enter Bueno este es el formato que yo le estoy dando También pues O lo podemos poner también otro formato Que es NTFS Ahora vamos a probar con eso Y apretamos Enter Y como pueden ver Le está dando un nuevo formato a nuestra memoria USB Y va a tardar unos breves minutos Solo tenemos que esperar hasta que se complete Al 100% Para que nuestra memoria USB Haya formateado satisfactoriamente Bien como ya estamos viendo Este ya se completó el 100% Bueno a mi me demoró más o menos De 12 a 14 minutos formatear Eso ya dependerá de la capacidad de su computadora Y también la capacidad de su USB Como pueden ver dice Dispar formateó el volumen correctamente Entonces hasta ahí Ya estaríamos bien Entonces ahora si podemos abrir nuestra memoria USB Vamos acá Y como pueden ver Ya nos aparece hasta la capacidad Ya podemos acceder Aquí tenemos nuestra memoria USB Formateada Y en buen estado Bien amigos Espero que les haya servido Y gustado este video No se olviden Suscribirse al canal Y después de este video También voy a hacer un video Que me pidieron Para malograr memoria USB Si quieren hacer una broma Sus compañeros Para que lo puedan Bueno no malograr Si no es Para que no lo puedan abrir Como era antes mi USB Bueno ahora si Nos vemos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.